Esta es una actividad en la que viene Nicolás Castés, él ya nos acompañó en la inauguración y la actividad consiste en una jornada de diseño y programación de videojuegos. Él es diseñador y desarrollador de videojuegos, así que tiene mucha experiencia y tiene linda dinámica con la gente para tratarlos, así que me parece que va a ser divertido. Para conocerlo un poco más, él ha desarrollado juegos que son muy conocidos. Sí, sí, él tiene una empresa que ha desarrollado muchos videojuegos y entre ellos hay uno que es de las Pulseadas Chinas, que es el más popular y tiene un montón de descargas desde el celular y tablet. ¿A quién está dirigida esta charla? Está dirigida a todo público, recomendamos que sea a partir de los 11 años, pero pueden venir chicos de todas las edades, padres, hijos, hijos con amigos, con primos, con abuelos de 11 para arriba, están todos invitados. Los chicos se deben enganchar mucho con esta temática de los videojuegos, ¿no? Sí, sí, tuvo mucho éxito en la inauguración que se habían invitado a colegios y la verdad es que después nos enteramos que chicos que participaron de esta actividad después continuaron haciendo sus propios videojuegos. Y ahora también acaba de terminar un taller de programación de videojuegos que también captó la atención de los adolescentes, más que nada. Recordemos día, lugar, hora. Esto es el sábado, este sábado 25 de noviembre, a partir de las 4. De 4 a 7 esperamos que se desarrolle la actividad con normalidad. Porque va a ser una parte teórica y también va a haber algo práctico. Sí, te diría que va a ser todo práctico. Por la mañana sí hay un encuentro con los talleristas y gente que trabaja acá en el club, que quizás sí tiene una parte teórica, pero la actividad abierta de la comunidad es práctica. ¿Tienen cupo para cuántas personas? Y esperamos unas 30, 40 personas. Acá entran cómodos 20, pero bueno, tenemos la posibilidad de ampliar en la sala de al lado en caso de que se nos llene gente. ¿Es gratuito? ¿Hay que traer algo? Es gratuito y no hay que traer nada. Acá tenemos las computadoras, mouse y todo lo que necesitan para trabajar.